La preocupación por alimentarse de manera más sana, tal como lo hacían nuestros ancestros en las zonas rurales, ha llevado a Jesús Omar González a dedicarse a la crianza de gallinas de postura y venta de huevos libres de estrés o semiorgánicos en la colonia Ataste en Villahermosa, Tabasco. En la inundación de 2007, que provocó el desbordamiento del río, registró la pérdida de más de 200 gallinas, pollas, 150 pavos y 40 patos, pero pudo recuperarse poco a poco porque había más dinamismo en su actividad veterinaria que le permitía ingresar adicionales. Hoy, ante la crisis económica derivada de los precios del petróleo, utiliza su negocio como punto de venta de su producción avícola, porcina y de ovinos. González de la Cruz comentó que a sus gallinas las tiene libres de hormonas de crecimiento y medicamentos que aceleren su crecimiento muscular. Aplicándose antibióticos solo cuando alguna se enferma y es separada hasta que se recupera. Al ser gallinas camperas, dijo, no están sometidas al estrés como las utilizadas en la producción de huevo en masa. Incluso, el cascarón de un huevo blanco de fabricación en línea de producción se fragmenta más al romperlo por ser más delgado y también cuenta con fecha de caducidad. Porque una sola industria llega a generar entre 30 mil y 40 mil al día. Con información e imágenes de Jorge Almeida, Notimex.